¿Qué es la feria de lectura anual? 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 Creo que nos ha dado una posibilidad de encuentro, una posibilidad de conversación, una posibilidad de visibilización de las cosas que son importantes. Porque entre un año y otro, por ejemplo, nosotros empezamos la feria hace 10 años, pero el lugar de lectura para bebés no empezó hace 10 años. Empezó cuando nosotros lo teníamos, que fue como en el 2009, ¿no? Y entonces empezaron a ver a los bebés y dijeron, ay, los bebés también son lectores, ¿cómo? Ni hablan. Entonces es como visibilización de eso y de conversación, ¿no? Y también creo que una feria sí lo que te da es la posibilidad de ir cerrando los compromisos con los integrantes de las redes para que tengan una presencia en esos lugares y que la preparan. O sea, tan importante es para los editores ir a la fil de Guadalajara a vender sus derechos y a vender sus libros, como para algunos editores, ¿no? Como venir a la feria de Tonantzintla, que dicen ellos que es una de las ferias en las que más venden. Entonces, ¿cómo te explicas? Que en un periodo en el que no hay mucho dinero, porque es febrero, después de la cuesta de enero, y la gente que viene no tiene muchos recursos, venden tantos libros. Entonces les gusta venir, pero entonces están muy atentos de cuidar a su público, ¿no? Entonces todos hablan de lectura. El librero habla de lectura, el editor habla de lectura, el promotor, el científico, el señor que abre la puerta. O sea, todo el mundo habla de lectura, y bueno, de ciencia y de literatura, ¿no? Y yo creo que eso sería para mí una de las cosas como mejor que yo le recomendaría, ¿no? Y lo otro que te decía hace un momentito, que tenga tres o cuatro proyectos muy claros, que sean públicos, que los liciten, ¿no? Y que muestre a partir de estas licitaciones los resultados. Y un municipio, yo creo que sí podría dejar también aceptadas las bases para la continuidad de los proyectos. O sea, Madrid podría construir algo de tal manera que trascienda, digamos, a los gobernantes, ¿no? Porque ahorita Chile ha trascendido a los gobernantes por nosotros, por la organización, pero Phil Guadalajara ha trascendido a los gobernantes por el evento. Entonces yo creo que Madrid tendría que dejar lo que haga de tal manera amarrado para que continúe realmente 15 años más, por lo menos, para que esos niños que van a tener cinco años tengan 20, ¿no? O sea, y eso sería lindísimo. Porque entonces si vas creando tradiciones, ¿no? Bueno, mira, voy a pedir en un par de palabras, muy sintéticamente, porque creo que este clip nos puede también ayudar a reentender esta propuesta en relación con el principio de la entrevista. Sabes que Madrid tiene una feria del libro que tradicionalmente ha tenido una muy buena acogida en el retiro que se embarque del centro de Madrid. Pero me gustaría que hicieras el esfuerzo de definirnos de una manera así rápida, pero fácil de entender, la diferencia entre una feria del libro y una feria de la lectura. Mira, si tú vas a una feria del libro, se supone que tú ya sabes lo que vas a buscar. O sea, una feria del libro convoca a las personas que ya son lectores o a las personas que quieren vender libros. Pero una feria de la lectura, o una feria de lectura, lo que les ofrece a cualquier persona que llega es al menos una experiencia auténtica de lectura, ¿sí? Entonces no es nada más el cuentacuentos que ponen en la feria del libro, que está bien, pero esa es una posibilidad, ¿no? Esa persona tiene la posibilidad de, por ejemplo, participar leyendo en voz alta en maratones de lectura en donde ve a otros leer. Y los niños muy chiquitos que apenas aprenden a leer están emocionadísimos de tomar el micrófono porque el otro, que es un gran lector, lo ve leyendo, ¿no? Tiene la posibilidad de encontrarse con una biblioteca. O sea, nosotros montamos una biblioteca en los jardines del INAOE para que las personas entren a una biblioteca por primera vez en su vida y luego van a otras, ¿sí? Tiene la posibilidad de conversar con científicos que les muestran lo que los libros dicen sobre la astronomía, que además, en el caso de nuestra feria, es un éxito porque a todo mundo le interesa el sol, la luna, las estrellas y los planetas. Es una maravilla. Pero entonces todos los jóvenes están muy interesados en conversar y mostrarles libros a los niños, ¿no? Tiene la posibilidad de encontrarse con un encuentro de conversación, digamos, en las mesas que organizamos, que no son solo de los autores súper renombrados, sino de jóvenes que están haciendo sus pininos y que quieren, ¿no? Entonces, porque las ferias de libro están organizadas por las editoriales. Lo que las editoriales quieren es vender libros, ¿no? Y en cambio, la feria de lectura tiene que estar organizada por el municipio para que cada paso que el lector dé por la fiesta de lectura les dé la posibilidad de tener una experiencia lectora. Y eso sí cambia las cosas, ¿no?